Ahora le voy a cambiar la palanca o el switch para limpiaparabrisas a mi camioneta Este modelo que tengo viene con limpiaparabrisas pero solo de dos velocidades, baja y alta En este modelo también trae limpiaparabrisas con intermitente Ya sea intermitente en una sola velocidad o intermitente variable más aparte baja y alta Aquí ya está algo borrada la palanca pero tal vez se alcanza a ver las dos líneas que tiene Arriba debería traer otra donde está apagada, o sea que son tres posiciones Arriba apagado, en medio velocidad baja y abajo velocidad alta El modelo que trae intermitente con una sola velocidad trae cuatro posiciones apagado La primera es intermitente, la segunda baja y la tercera es alta Y el modelo que trae intermitente variable, ese trae igual cuatro posiciones La primera es apagado, la segunda es intermitente con velocidad variable La tercera baja y la cuarta velocidad alta Y de todos cual es el mejor, pues el que trae la intermitente con velocidad variable Porque en esa puedes ir regulando la velocidad a la que están operando los limpiaparabrisas Y como esta que solo son dos velocidades, únicamente va a funcionar en esa, baja y alta Y para los que tienen un modelo igual ya sabrán como operan las velocidades de las plumillas limpiaparabrisas Entonces la verdad es que si es bien práctico traerla con uno de velocidad intermitente variable Y es el que voy a instalar ¿Y qué se necesita? Pues el módulo, una palanca, un switch original En este caso voy a instalar este switch porque hay uno más nuevo pero no lo he encontrado Ya saben que las piezas están escasas, de cualquier forma funcionan exactamente igual Y en cuanto lo consiga se lo cambio Por el momento este va a quedar funcionando perfectamente con las tres velocidades Entonces se va a reemplazar toda la palanca completa hasta donde está el conector Además de eso también a fuerza vamos a necesitar un módulo Este es el que controla la intermitente Originalmente aquí es donde va conectado ese módulo Como por ejemplo esta que no trae intermitente Así es como viene de fábrica Viene el conector y luego trae otro sobrepuesto Con este cable que es creo para regular el stop de limpiaparabrisas Entonces el módulo SKF aquí es donde va a ir conectado Y esto es para las versiones americanas Porque por ejemplo las nacionales El motor de limpiaparabrisas con intermitente es diferente Trae más cables aquí donde está el módulo del motor Que ese motor trae aquí por dentro integrado el control para el intermitente En el modelo americano este es el motor que trae Y por eso se necesita fuerza el... ¿Cómo se llama? El módulo Y de hecho se puede instalar el motor que viene para el modelo nacional Nada más igual hay que reemplazar la palanquita Allá adelante quité el conector y puse el módulo Ahorita ya nada más falta aquí hacer el cambio de la palanca Gracias por ver el video y entonces así queda instalada esta también la voy a dejar provisional en lo que consigo la palanquita que es el modelo más nuevo de cualquier forma como les digo funciona exactamente igual ahora si con esta ya quedó intermitente con velocidad variable media y alta y adicionalmente el chisguetero para rociar agua en el parabrisas entonces aquí queda en intermitente y luego aquí le puedes ir regulando la velocidad a la que quieres que se vayan activando los limpiaparabrisas esa es la velocidad intermitente ahora esta es la velocidad media y la velocidad alta la velocidad alta no aquí la velocidad alta entonces aquí decido que signamos y se puede ir al Reverse y se puede ir alcalde y se puede ir alcalde que no mucho o 99% ¿VVVVVVVVVVVVVVVVVCVVVVVика 606 Esa es la velocidad más baja que da en intermitente Y aquí también trae como dos o tres posiciones Ahí es otra velocidad Un poco más rápida Y luego es otra Esa es la tercera Y luego trae una cuarta Que es la velocidad más corta en intermitente Y ahí ya es la posición de apagado Entonces ahí está Como se ve la palanquita queda funcionando perfectamente Prácticamente eso es todo Como la palanca y el módulo son originales Pues aquí no va a haber ningún problema Va a funcionar perfectamente Ahorita pues no llueve verdad Pero cuando está lloviendo La verdad es que si es bien práctico Traer el intermitente Que traerlo solo con las dos velocidades Y principalmente El intermitente variable Se utiliza pues con poca lluvia Porque cuando está la lluvia muy fuerte Pues hay que meter la media O la alta Pero la verdad es que con poca lluvia Si es un poco molesto Traer funcionando los limpiadores Con solo velocidad baja o alta Porque a veces que no se acumula La suficiente agua en el parabrisas Y sin embargo La velocidad baja Está funcionando pues continuamente Desde que lo prendes Hasta que lo apagas Y en cambio ahora ya Con la intermitente variable Pues con poca lluvia Nada más va a estar funcionando Dependiendo la cantidad de agua Que se acumule ahí en el parabrisas Como les digo esto Nada más es provisional En lo que consigo la palanquita más nueva Para este modelo Pero de igual forma Quedó todo funcionando Se detiene Apagado Intermitente variable Velocidad baja y alta Y también quedan funcionando Los chisgueteros En mi caso quité el depósito Donde va el agua Para los chisgueteros Pero ya lo voy a volver a poner Ahora que cambié de nuevo esta palanca Entonces ya saben Cualquier duda Ahí déjenlo en los comentarios Adiós Gracias.